¡Hola! ¡Las Philly Four quieren que me junte con ellas! ¿Qué debo hacer? ¡Las Philly Four son las que están eclipsando mis redes sociales! ¡Ellas son súper famosas en este momento! ¿En serio? ¡Sí! ¡Haz todo lo que puedas para que te acepten! ¡Ay! ¡Todo va a cambiar para ti! ¡Será perfecto, Sony! ¡Vas a pasar de rechazada! ¡Pon impopular! ¡Ok! ¡Entonces sí lo voy a hacer!